vaya ya vaya mi gente ya nos vamos sin dios comido al camino verdad hay de los que pues si no han comido hasta esta fecha si conmigo vamos ahí vieron va hoy si ya nos vamos ya apagamos el jueguito miren este tenemos ya las cosas ahí verdad solo agarrar camina si ya quemaron hay bichas ayudan a desendoblar la ropa a fernando porque hoy si ya nos vamos solo esa camisa blanca no para que para echar todos los volados va que algo se dio a oreo a oreo a oreo oreo si hombre bastante y sus chancletas nada abriada bien va así me lo llevo ya ven que la sinceridad de lana es lo primero te dije que esta camisa no animal no por y nadie tiene valor de ustedes de decir hay mucha yo me ando viendo por lo menos tocar así las canillas pero donde pero pero la banda se anda mirando porque dice que hasta que vio pasar a uno en una moto hay con ay dios un centavo le quedan de cobija van es así es muy chula demasiado es la camisa pero fresquita y a veces uno las camisas más viejitas unas que más se pone porque se siente uno súper cómodo con ella va ya fijado ya están rotitas pero uno no las quiere botar porque no siente que como que se han cariñado por el lado que si están ricas ya está miren ahí poquitas ropa se miraba pero ya ha sacado un gran montón la verdad que aquí habían camisas miren van a haber secado las patas pues si Luis eso no aplica vaya mal estoy contento que le ha tomado el nombre de todas las calochas no hay que que va contenta para que las bichas le ponen la panocha en el lomo al favor ay wey el día seré y hoy a la van dios cuidado van no hombre primero muerta que vivo no aceptar al rey no aceptar al rey para abajo este nombre ya iba a ser la noche si lo acepto ajá si fuera de noche lo acepto ajá tampoco nada pati viniendo de allí no va qué opina usted ay no Fernando por dios lo hace que pierda la paciencia pierdo la paciencia con estos niños vaya muchachos ya para terminar el video y que ya nos vamos verdad para la casa fíjense que a mí se me había olvidado una cosa y la misma se le quemó el pelo ajá calentando tortillas sembramos chile vaya este pues sí como les decía se me había olvidado una cuestión verdad así es de que este acá le mandaban algo a Vilma se me había olvidado ya me lo iba a agarrar ay Fernando que son unos 10 dólares que iban en el pantalón y me los ha ido a refutar yo creo que no va a entregarselos ahí a va señorita Vilma a señorita Vilma el patrón que le atribuía mucho de que se cuidara que siempre iba a estar muy adentro de su corazón y que esperaba con ansias que el día de mañana esto le fusionara para mí le alegro el corazón y esto que le fusionara para su futuro en su casa un día va a estar al lado suyo que la extraña un día va a estar en otro lado y espera que el día que la conozca y espero que no se olvide las horas y aquí le hago la entrega de lo que son bambulines los acepta o no los acepta para no aceptarlos y se puso menacólica ay miren quien vaya Mr. Flaca Mr. Flaca se me alegró el corazón ya le alegró el corazón Fernando no, usted no joda decíle que va a ir a traer la moto decíle que va a ir a traer la moto salú flaca salú ex flaca salú 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 ya me han marcado miren no de balda hermanita Ramiro miren Ramiro ella va a ver lo que dijo ahí dijo no tenemos valor no tenemos valor que valor no, eso no se dice en niños bata es que le voy a ir a ir a buscar jajajaja corre, corre salú 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 a las bichas a las bichas en moto los papás están cuidando últimamente a sus hijas pero creo que las que se dan cuenta de algo las que no se cuidan solas esas que cuidan solas vaya volviendo con el tema de moana me disculpa entonces moana dijo a suscriptores que le tiraron al novio sus mejores sentimientos cuando recibió eso por favor a la cámara y sus palabras alegres ponga la mano así de brava no tiene dos remolinos dígale las palabras contenta por favor demuestre su felicidad no la demuestra sino que lo siente al suscriptor yo la siento que adelante dígale las gracias al suscriptor que mandó esto por dios santo cristo santo alegría niñe esto no se hace y pues que lo multiplique muchísimo más besito va a ver nada no vaya entonces ahí estuvo verdad ya ella dijo lo que tenía que decir lo que quería decirme de ahí este van de dígale usted al suscriptor de que lo que la moana no le quiso decir no sé que hay lobios ah vaya ya me dijo que hay lobios pero no puede de lo digamos que lo que siente la felicidad que siente ya ni pude decir la palabra y los mosquitos no me bajan jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja eso sí lo sabemos así es de que nos miramos hasta la próxima salud saludos saluditos chau estamos viendo las chicas de la escuela que están estamos viendo el juego se les quiere ay se les quiere no a todos a mi también a todos les quiere a ellos mucho se les quiere a donde le pega el sol dígale antes a todo el corazón eso de todo el corazón a donde? profundo al corazón a profundo usted no está viendo el corazón a ver un paro no, yo iba a decir los quiero con todo mi corazón pero no les dijo va a creer ya está después graciosa vamos los palos vamos a estar pensando en palos no, el palo quiero a este papi se lo va a llevar el palo y esa mochila este es el peludo de la Habana el del mero pelinguín el siguiente no, hombre, échale puchico mire